hola chicas y chicos de youtube como están gracias por todos ustedes de suscribirse a mi canal y ya llegamos a los 613 suscriptores y estoy feliz de llegar a los 600 y ya falta poco para que llegue a los mil suscriptores siga así y por este vídeo haré un especial hoy día voy a estrenar preguntas y retos 3 y finalmente todos estaban esperando que llegara preguntas y retos 3 así que así será pueden preguntar cualquier pregunta y reto a las mane 8 las bashing las crusaders spike dot y foxy se vax y mis personajes de mi fanfic pueden preguntarles cualquier cosa solo envíen dos preguntas y un reto solamente eso no más así que cumplan este vídeo esta vez o si no sus preguntas y retos no estarán en el vídeo así que espero que lo respeten esta vez y no se olviden de las preguntas y retos para flor y cake sin cake dot y foxy mis personajes mantendré la descripción abierta por solo hoy y mañana cerraré la descripción así que espero sus comentarios aquí y muy pronto llegarán las preguntas y retos 3 en este vídeo así que cumplan este vídeo cuídense mucho adiós